¡Suscríbete al canal! 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 y plomo de 125 gramos con aletilla que me gusta mucho también en los lances yo creo que le saco un poco más de rendimiento a ver la otra caña que me encanta muchísimo es la de gama alta estira adormica una caña también muy lanzadora el híbrido que tiene también detecta la mínima picada esta le voy voy con un hilo un poco más gordo de 0.20 su puente micro perlitas topecitos de silicona igual micro rolling hilo igual del 0.26 no lo he puesto muy gordo porque la tita no es muy grande y soporta bien el 0.26 anzuelo del 1 barra cero del azari de carbono y la títica del mediterráneo la voy a lanzar así como viene y si veo que después se arruga mucho le pongo un licra y suave y el plomo que se ha olvidado este un poquito menos 120 gramos de la banderita de españa y con eso vamos mirar el agua como la tenemos la tenemos el martillo flujo y nada vamos a intentarlo vale estamos con servicio y vamos a presentar lo que traemos por aquí hoy para hacer la jornada de pesca tenemos dos de titos de mediterráneo bueno sabéis nuestros tita de boca y con calidad familia mirad catita están un poquillo frías vienen a tontolá dos cajicas de tita por aquí dos cajicas de americana normal americana selección me falta un poquillo agua pero bueno ahora el tiempo de la americana en verano ya sabéis que no que no vienen muy muy grandes que pero mirad que nos viene a nosotros igual que vosotros normalica no lucas así de tapilla vamos a lanzar lejos y esto es lo que tenemos esto es lo que nos mandan a nosotros aquí a españa luego ya en invierno vendrán mejores vale hay selección de lance para lanzar lejos y demás hay gente que le gusta más estas que las grandes por aquí dos cajicas de lombriz estas de catalana mira viene perfectica gorda larga viene gordita vale las dos cajas no se usan mucho para la competición este este hueá es para la competición en la haja bastante rica por aquí dos de super mogron ya lo conocéis nuestro super mogron que es calidad traemos dos vale mira eso vamos ahí y como no puede faltar familia en el escenario que estamos como dos cajicas de yobarrero con yobarrero que quieres eso no puede faltar la cita mira eso mira eso mira el cordón espérate que lo coja bien siempre yobarrero familia cogiendo lo de la cabeza no hay ningún problema vale del lado gordo la cabeza la cola no que se parte o del medio nada mira como se me nija eso en el agua discriminada pero le ataca mucho el sargo sobre todo aquí venimos buscando hoy la zona que estamos venimos buscando sargo 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 mojarra pescado de piedra venimos con yobarrero a tope mirad que yobarrero mirad que yobarrero mirad eso mirad que leño mirad que leño este cebo no puede faltar familia mía junto a la americana es el que más me gusta mirad eso 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 en el agua usar algo seguro de seguro una bandereta buena así que ya está de lo que traemos hoy luca ¿no? bastante está bien bastante cebo vamos a guardarlo siempre los grados de cada cebo importante claro aquí lo pone todo separarlos por su grado 16 grados las titas que las titas no pueden tener mucho frío esto tiene que estar en vinoteca familia nos traemos vinoteca nos traemos todo preparado nos llega el cebo y con las calores que hacen quien no tenga vinoteca consejo lo que hacemos nosotros antes cogíamos una nevera y le poníamos una plaquilla y ponen el cebo en la otra punta de la nevera ¿vale? es decir el cebo lo ponen en la otra punta de la nevera y la placa en la otra punta pero tienes que estar pendiente para cuando la placa se caliente ponen otra es un follón pero la vinoteca es más cómoda pero por lo menos lo puedes conservar como lo dejes en el frigorífico se muere estos cebo la tita la tita la catalana la americana es el más delicado la americana para mí es de los mejores porque lo matamos en el frigo lo matan en el frigo y no hay ningún problema conforme te llevas esto lo tengo que hacer un poquillo agua está seca ahora le echaré aguanta bien el que menos aguanta la catalana esa es la que menos aguanta el yogurro tienes que tenerlo en vinoteca si no tienes que ponerlo en una nevera con una placa y haciéndolo de esa manera así que nada venga vamos el cebo lo podéis comprar en Deporpesca nuestra tienda de confianza en Almería en la calle Lentisco número 41 ¿vale? preguntad por Javi que ahí os asesora y os vende buen cebo os presentamos aquí ¿vale? vale hay el cortecito del horto de las piedras esto es el horto de las piedras para el termolino como he dicho esta caña va a estar todo el rato así con un natito de alta a ver si nos da un susto una buena mojarra o un sarquetón con un dos barracero ¿vale? mirad un poquito de licrado aquí arriba para dar el enlace que no se arrugue mira 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 venga vamos a ver familia que he traído mucho peso vamos a ver tú dices que que un Alga Alga no Dios un Algon como un diablo solamente empezamos como tengamos Alga acá el primer lance mirad como dice la calle engaña mucho Alga cuando vienen así gordas así engaña mucho pues vamos a ver si no si no nos mete mucha Alga el 20 cuando ahí que tiene yo ahora mismo que se habrá grabado por la cámara seguramente una picada ¿vale? que la voy a sacar ahora mismo en la segunda caña ahora vamos a ver el barro destrozado renovación de cebo y para dentro está el día guapo me gusta el color de la playa un poco mucho calor hace calimazo está todo nula fijaos bueno familia aquí le están trasteando a esta estamos de Zambanda saque Zambanda y ya lo hemos visto un poquillo camblorear para adelante tendrá algo pequeño pero si no como todas las cañillas la supernova me encanta mira eso muy bonito recogiendo para competición familia esta caña la recomendamos mucho para gente que le gustan las cañas blanditas para las herreras para todas las picadas que se note la recomendamos a lo mejor no la recogió bien para quien compita la verdad es que a quien le guste que detecte la mínima picada desde que está pequeño y tal es una caña muy buena para competición y el lanzador la verdad que también lanza muy bueno anda que empezamos pros anda que empezamos pros tu familia madre madre mía carañón oh tela madre mía pero la mía mira mira familia mira esa en directo mira a ver si quiere a ver si se la lleva para adelante estamos un burbicho estamos un burbicho no no familia ahora conectamos ya recogióla de los gordos mira el carayón mira eso la gorda eh pero gorda la forma de la mano esta familia va dedicada para toda esa gente que nos quiere y como hemos vuelto vamos a dar mucha caña toda la gente que nos quiere mal por ellos vamos a recoger vamos a recoger esto vamos a recoger esto yo creo que anda con vosotros las yunki dasas no pues puede ser porque esta playa tiene esta playa no es de mucha piedra por este lado es más bien arenal con muy poquilla piedra puede ser esta zona es de mucho aránido también aunque se ve en breca pero tiene pinta también de que puede ser araña no por lo menos hemos librado el bolo hemos empezado la jornada por lo menos un arañón como un diablo la entrada trae un poco de piedra que recoja hay un peli hay que recojar un poco más rapidito las arañas engañan mucho hay algunas que con la que pillo yo cuando digan cerca son muy peleonas parece que trae algo gordo y luego este me pinta ¿no? de otro ¿coco gorda? no no una brequilla es padre igual anda wow una brequilla pequeña pero venía del lado por eso no venía haciendo tanta presión venía de robar parece que está mojado la lente un poco venía de robar vale vamos a agorberla he soltado la que viene bien la araña voy a agorberla que está aquí también voy a echarla muy bueno por lo menos un estreno bueno vamos a ver si se da el gordo ahí está vamos familia esto por todos los paques cercanos vale venga la han estado ahora mismo es raro a lo mejor te la estás perdiendo familia nos está cayendo una de lluvia ahora hemos pillado una tormenta tira si yo la he tirado después es raro que esté es raro que esté es pescado pero bien mirado con ello también espérate y recoge una arañón familia fijaos el lugar que tenemos encima me está cayendo una ahora increíble falta una borrilla nueva está rota ya por aquí ahora presentaremos algo ahora presentaremos algo está el día hoy nublado como las arañas que estamos sacando el día tiene pinta de ser arácnido a ver si vamos cambiando la especie porque esto es caer el cebo mira que está el agua movido está el agua fijao se ha puesto de levante un poco más fuerte que como hemos llegado y está el agua ahora para que entre algún buen sargo bueno las condiciones de de coeficientes tenemos los coeficientes muy bajos 40-45 tenemos la plama hacia las 9 ya son las 10 y media ahora hemos empezado bajada hasta mediodía tenemos ahora horas malas la luna fatal ansio de noche a mí los coeficientes que de 40 de 40 50 a mí nunca me han gustado bajísimos nos puede desprender un sargo algo porque está el agua para ellos la verdad estamos moviéndose así estamos en zona de piedra una mojarra un sargo un nublar una brega que hemos sacado sí para ese tipo de pescado pero está rarillo por lo menos estamos agusticos que es lo que importa todos los días el sol nos está salvando hoy está nublado y nos ha chispeado un poco y bueno a ver eso se dedica que tenemos una rica ahora han ido al agua hay pescado más fuerte que ese familia le dan golpes lo sacan de malamente hasta acá han salido hasta lo de dentro del anzuelo y los hbv es que vive eso tiene siete vidas como los gatos vamos a ver si vamos cambiando la especie porque ya araña es 3 o 4 por lo menos y la briquilla pero bueno por lo menos estamos entretenidos pero que para que pique una araña mejor que no pique nada que es terceo ahí pescando terceo y por lo menos no gastamos teo y la seguimos ahora que viene por aquí con él un poco pequeñito otra brequilla es la hermana como hemos dicho que aquí venimos por brecas y a ver si nos suspende el gusto trae pillado trae dos pulguillas por aquí y una chiquitilla pulga además vamos a quitársela y a liberarla es la hermana de la de antes que ha sacado ha sacado un doble pequeño de la brequilla viene embuchado esto viene embuchado no, lo intentaba pero está la cosa fijao hasta el carnate si podemos liberarla pero va a estar complicada la cosa vamos a intentar o cortarle pues es que cortarle al final el anzuelo dentro al final del estómago pues seguramente y las pulgas hay que quitarlas también cortarle si vive el pobre pero que no no va y las pulgas hay que quitárselas que eso es como una pulga eso se come el pescado poco a poco lo deja tritando Dios mío pinchao que se pegue esto que no vea y por otro lado hay otras chicas vean lo que hace con la piel vean lo que hace con la piel la ranca y este con pieza chico y se alimenta se alimenta se va chupando va chupando y lo deja vamos a ver por lo menos pero que no creo anzuelo en el estómago al final esto es como a una persona si se le queda adentro de la garganta porque es oficia bueno familia vamos ahora os presentaremos vamos por un tapón de Llobarro allí al corte de las piedras allá se va a ir y vean toda la pieza de anzuelo y ahora os presentaremos novedades que eran traídos vamos a presentar las novedades que nos llegaron hace muchos meses y no hemos podido presentarlo de material de Bercelli ahora después ahora a continuación os lo presentaremos ahí ya nuestro hilo esa va a ir ferocarbono tenemos todas las medidas como veis por aquí mirad la verdad que hilo muy bueno todas las medidas desde el más pequeño 0,20 algunas vienen en bobinas 0,26 0,24 0,28 0,30 aquí 0,33 aquí es que tengo aquí dos pacatos para calar esto ya es el 40 del 37 del 40 del 50 en fin las calicas de rata llevamos con ellas trabajando un par de años dos años y la verdad que yo solo uso estas calas de ratables familia del 0,18 al 57 y del 28 al 62 ¿por qué? porque si ponen un 0,15 lo enganchas bien en un 0,18 o un 0,18 o un 0,20 y si ponen un 0,26 un 0,20 o con el 0,28 engancha muy bien incluso el 0,30 el 0,40 el 0,35 le tiene que cortar dos metrillos pues se lo cortas es decir con esta yo solo uso estas medidas 0,18 y 0,28 hasta 0,57 y 0,62 esto ya está ahí en color transparente sí y en rojo también hay vale a mí personalmente me gusta más transparente porque lo que más no se vea los rojos los colores y eso FCAX pues ya sabéis ya vamos trabajando con Bercelli dos años y algo y nos ha dado capturas muy buenas un hilo muy barato barato que es lo que la gente busca trae 100 metros es decir donde está lo de los matros arriba 100 metros hasta el número hasta el 33 o 37 no me acuerdo el 37 está aquí y ya viene mira ya viene de 50 metros es que no me acuerdo ahí exactamente hasta el 33 son bobinas de 100 metros sí aunque hay también de 50 pero el más grande es de 100 y ya a partir del 37 solamente de 50 metros y hoy traemos novedades y hoy traemos novedades y hoy traemos novedades que ahora traemos otro fluro carruano que no lo hemos probado todavía nos llevamos todo este tiempo sin pescar y demás nos llegó la caja y hoy la ha bajado por abajo para la cortila vamos a presentar cosas nuevas y vamos a presentar material de este 2024 iremos testeando iremos diciendo a ver qué tal va la verdad que el FCAX y una novedad muy chula que han sacado este 2024 Vercelli para ahora que viene el otoño e invierno para los temporales que os va a encantar os va a gustar así que ahora os lo vamos a traer al mundo pues venga familia vamos a hacer un combo de Joe Barrero con montita de palangre de mediterráneo en este caso mirad he cortado una tira por mitad la he apretado bien vamos a hacer un combo aquí vamos a hacer un combo esto aquí como el trozo grande el trozo que va a llevar robo mirad se pone así pegado lo pillamos con las primeras puertas un poquillo viento bueno lo pillamos con las primeras puertas y ya se queda solo ¿vale? ahí está flojito y ahora lo que sobra familia se da la vuelta se queda un taponcito mirad esto como se queda mirad y esto tiene la dureza de la tira y la efectividad del Joe Barrero familia para obtener pescado mirad el combo mirad eso perfecto venga vamos por aquí wow un bazooka donde no hay el transporte ahí un paquete para nosotros almería vamos vamos al lío tiene buena pinta una buena pinta el cañón ¿no? ¿qué serán? ¿serán cañas? ¿carretas? ¿qué serán familia? ¿carretas? wow vamos vamos a ver mira familia vamos a ver no saca 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 el Gabri tenía ya la gorrita ya rota vamos a ir renovando vamos a ir renovando material azulito azul ya tenemos ya descoloría mira la diferencia después de dos años mira la diferencia después de dos años sin cambiarla de los lavados y de todo eso se ha llegado el azul entero el sol se le ha comido el color increíble hasta el rojo una por ahí otra por ahí para mí nueva gorrita estos diseños son no han llegado nuevos pero que ya están están en catálogo desde hace más tiempo son con techos a la familia son más fresquitas por detrás agujereadas ahí han descubierto con su logo de Bertelli bordado y por delante muy chulas también vale va a correr va a ir cambiando la verdad que Bertelli con nosotros de 10 para ahora los temporales que vienen fuertes mirad 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 temporales y frío ahora cuando se meta el otoño bragas bragas que guapa para invierno para el cuello las pétalas por al doble son como térmicas como suaves muy chulas muy guapo la verdad otras dos una para cada uno pues ya lo organizamos mucho material mirad mirad esto es lo que tenía yo ganas desde hace mucho tiempo hace mucha cala ahora pero luego en la época de frío mirad luego en invierno un gorro polar ahora los temporales para nada temporales te pones el gorrillo te pones la braga y el chaquetón que tenemos de Bertelli y el chaquetón ahora te mueres ahora te mueres de calor con eso guapísimo pues otros dos aquella cañazada a la huerta no la primera pero cariño mira el agua como se ha puesto mucho material de ropa que no hace falta ahora para tirarle también a los temporales cuando se metan más cositas más cositas buenas eso es de Javi que lo metí yo ahí otra cosa que tenía yo muchas ganas un dedal un dedil un dedil de nuestra marca de gama alta está hecho en cuero tiene la punta como en cuero Bertelli y la punta no es la típica de neopreno es de cuero vale para que no se marque y demás guapísima fijaos calidad esto lleva un agarre por aquí a ver si juega fijaos que guapada y con velcro lo apretas según la muñeca que tenga más estrecha o más ancha y listo para lanzar perfecto recuerdo que no es el típico neopreno estos son mejores es de gama alto pues no te dile más material por aquí fijaos esto lo que el Gabri ha explicado antes cuantas o colas de rata del 0.23 al 0.62 vienen 15 colas de rata y cada no tienen 10 colas de rata pero no cada una hay gente que le llama colas de rata y gente que le llama cuantas pero colas de rata verdaderamente es el hilo enganchado de menos a más la bobina entera de 250 metros estos son puentes tienen 10 en cada bobina con cada uno 15 metros dos por aquí dos del 23 al 62 saca, saca, saca 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 fijaos que locura estábamos escasos ya de algunas sobre todo de los pequeños y los fluorocarbonos del 0,20 por aquí como vinilla 0,24 0,28 calidad de este hilo, ahí ya somos los nuevos 0,22 otros 2 4 perdón, 4 a estos gastamos mucho más y otros 2 del 0,26 todas las medidas de las grandes ya tenemos 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20 , 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, 0,20 de las grandes tenemos ya en casa y ahora esta es la novedad vale no lo hemos probado nunca lo hemos probado eh pero y queremos probarlo tenemos 35 en este caso del 0,35 de Laura modelo Aura de Berzeli que lo han sacado nuevo, 0.26, otras dos bobinas y 0.30, que son las medias que más usamos, normalmente un poco más gordillas, 0, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35. Ahora después haremos una ampliación, una grabación de todo lo que nos llega, pero mientras nos enseñamos el material. Este hilo es nuevo, de Bertelli, que lo ha sacado no sé si este año, creo que este año, o el año pasado, no me acuerdo, pero creo que este año. Es muy parecido al FTAG. Nosotros nos va muy bien, nos va bien con el FTAG, y siempre pedimos el FTAG, y vimos el catálogo que digo, venga, vamos a probar, vamos a probar, a ver cómo nos va. A lo mejor va, incluso mejor que este, ya os contaremos, familia, ¿vale? Así, alguno de los dos tiene que ir mejor. No puede faltar, anzuelo, del número 2, chino, con anillas, con ojal, ojal, ojal arriba, esto por ahí. Otros dos del número 1, con anillas, ¿vale? Que de anillas estábamos muy pelados, casi todos los tenemos de patillas. Los de Azari, que nos gusta mucho, del 1 barra 0. Estos son muy buenos, eh. Los barra 0, para todo eso, familia, para cangrejico, un cangrejico pequeño. Del número 1, un poco más chico, con ojal, también, pero de marca Azari. Y de 1 y de 2 barra 0, de patillas. Y de 2 barra 0. Que estos también hemos hecho buenas pescaras con esta gran zona. Para una tirica de choco, una pata de pulpo, así, infinica, balance, para todo eso, para lo que se usa, ¿vale? Ya lo sabéis. Eso por ahí. Y otros dos del 1 barra 0, de ojal. De patillas y de hojas, también, tenemos variedad, más cositas, más cositas, esto lo presentamos ahora o después? Sí, ahora, ahora. Eso lo dejamos para el último, que es la joya que han sacado este año, para me dar las gracias a nuestros patrocinados también, de PorPesca. Javi, que estuvo el otro día a hacer una visita y me echó un par de neveritas de hasta. Y la eché aquí, en la caja esta, para bajarlas para abajo. Dos neveritas, ¿vale? Para meter el bucata y la Coca-Cola. ¿Vale? Muy chula. Muchas gracias, Javi. Dos neveritas, una para acá, una. Para ir preparados también, para hacer ratillos cortos. Y familia, ahora presentamos las joyas de la corona. No digo más. Ahora los temporales, que se avecinan en otoño e invierno, para épocas de mucho frío, lluvia. Novedad de 2024 de Bercelli, lo han sacado nuevo. Y la verdad que tiene buena calidad, buen material. Y habrá que probarla. Os la vamos a enseñar ahora que tenemos una montada y nos han llegado dos. Y os vamos a explicar un poquito de qué material está hecha y las características. Bueno, familia, otra cosa importante, ¿vale? Para los patrocinados por ahí, ¿vale? Esto, si te manda la lista, pues si estás patrocinado, como veis ahí, arriba, pues coste cero. A casa y además es que mucha gente que ha preguntado que si pagamos material, que no. Gracias a Dios la verdad que Bercelli se porta con nosotros y estamos patrocinados con ellos. Y estamos muy contentos nosotros y ellos con nosotros, ¿vale? Es que para que, para los que tenéis dudas y eso, pues aclararos eso. Nosotros pedimos tampoco, pedimos lo que necesitamos, ¿no, Lucas? Lo que usamos en la jornada de pesca. Lo que queramos pedir, pero no para poner una tienda. Es decir, para gasto nuestro, cuando se nos gaste. Os volvemos a pedir, ¿no, Lucas? Claro, esto nos duda a nosotros mucho. Claro, es decir, todos estos hilos y demás, pues... Tres, cuatro masas nos duran, pues cuando se gasten, pues ha seguido ospediendo. Y nada, familia, mirad. Esta es la sombrillita, como veis. Muy guapa. El hierro, muy importante, es macizo, duro, no es de estos que se dobla, ni nada. Y como podéis ver, mirad, mirad. Mira, la sombrilla está fabricada en nylon, ¿vale? Completamente. Tanto la parte de arriba, como las paredes, todo fabricado en nylon. Y tiene un recubrimiento de PVC por toda la sombrilla, para que sea impermeable. No, no. Cuando haya lluvia. Cuando llueve, no cae. La sombrilla es plástico. O cualquier cosa. Tanto las paredes, como la puerta, como la parte de arriba, son impermeables. Luego, el mástil es de 8 milímetros reforzado. Las paredes también son de metal, ¿vale? Son metálicas, que no son de plástico, son rígidas y de buen material. Para que el viento, cuando haya mucho viento o algo, no nos las parta. Luego tiene, que no la tenemos montada, también una cortina, que está por aquí. Vamos a enseñarla. Este modelo, familia Air, es de 2024. Y lo han sacado nuevo, Benzeli. Se llama modelo Airwind. Lo dejaremos por aquí arriba, para que os descarguéis el catálogo. Y ahí la podéis ver, con todas sus características, al completo. Luego, viene una cortina, que bordea toda la sombrilla. Mira, mira familia. Mira. Esto para inviento, familia, para los que pescan, ahora les gustan los decorales, estirarles fuerte. Mira, con tu puerta es un refugio, es como si fuera un refugio. Exactamente. Tienes tu puerta, que la cierra. Tienes tu puerta y tu ventanal, para poder ver si está lloviendo. Para no pasar frío, está lloviendo o algo, para estar viendo las cañas. Exactamente. Tienes su puerta, importante también. Tipo de refugio. Las cremalleras son anti salitre. Sí, como las de las mochilas. Como las de las mochilas. Como las de las mochilas. Maletinas y todo. Llevan anti salitre. Vamos, son de plástico de estas que no se pudren, ni se pasan, ni se oxidan, ni nada. Está muy bien esto. Mira, mira, mira. Mira hasta donde llega. Esto llega a poder montar. Da toda la vuelta a la sombrilla. Claro. Es que no va a montar porque es un rato. Es un rato montarla y esto familia. Pero esto, esto mirad. Mirad. Le das la vuelta a toda la sombrilla entera y te pones tu ventanal. Te pones tu ventanal en frente de tus cañas o de lado, así mirando hacia las cañas. Y no pasa frío. Así, más o menos. Así, más o menos. Y no pasaría frío. Y dos personas dentro, sentadas, una calado. Esto iría así. Va a ir. Y tu puerta, con la cual abrís con tu cremallera. Claro, tienes tu cremallera allí. Si quieres abrir, cerrar. Pero por lo menos te cubre de todo el frío. Cuando viene el invierno, lloviendo y todo, no te molesta nada. Otra cosa importante familia, lleva unas picas metálicas para poder amarrarlo al suelo. Son para suelos duros. Lleva unas picas y unas cuerdas. Claro, para que no se mueva. Para que no se mueva si hace viento. Pero son picas para terreno duro, no blando. Importante. Bueno familia, pues esto iría así. Iría con su cremallera. Ahora muchos pueden montarlo. Pero pues sería. Cuando vengamos para una noche o una tarde con viento o con lluvia. Enseñaremos. Enseñaremos bien, vale. Esto pues mira, rodea toda la sombrilla entera por detrás y demás. El plástico este que no llueve. Es como un refugio. Y mirar con su ventanal y todo ahí. Para bajar las cañas, que no pase frío. Es decir, una flipa. La verdad que para el invierno, pones tu sombrillica, pones tu refugio y está en la gloria. Está en la gloria. Ya está. Es casi. No tienes que preocuparte. Ni de lluvia, ni de nada. Va a reforzar muy bien con estructura metálica para la ráfaga de viento fuerte. Y la verdad, está esto a un precio muy barato. Dentro de lo que hay en el mercado. En el mercado de precio. La verdad que precio característica de lo mejorcito que puedes comprar hoy en día. Y mira la familia todo esto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. De todo familia. Que no nos falte de nada. Ahí está. Aquí para ir. Y la otra sombrilla está ahí para no montarla. Que nos vamos a recoger ya mismo para no montar la sombrilla para irnos y demás. Pero... Aquí hay toda materia. Aquí hay toda materia. Vale. Aquí hay toda materia. Aquí hay toda materia. Oye. Aca familia. Seguimos. Que nos vamos. Que nos vamos ya para la casa. Mucho peso familia. Dicen que hasta la última caña que se recoge. No me digas. No la has liado. Última hora. No me digas. Aca familia. Alga. Ya una mañana de alga. No nos dejo a pescar. Se nos ha levantado ya la plaga demasiado. Nos vamos ya porque... Yo trabajo por ejemplo. Pero que se nos ha levantado ya. Mira. Ya está. Ya está. Cazamos. No todos los días van a hacer. Es bueno. Hemos echado rato. Y desde aquí pues ya despedimos la jornada. Exactamente. Despedimos la jornada. Que ha sido la última caña recogiendo. La última caña recogiendo. Y nos vamos ya. Y nos vamos ya. Y nos vamos porque ha sido un día muy raro hoy. Un día muy cambiante. Nublos. Lluvias. De levante. Ahora ha subido el viento también bastante. Aguas turbias. Para tal un día muy raro. Muy cambiante. No nos gustan mucho los días así. Pero bueno. Ha tocado así hoy. Ha tocado así y ya está. Ya pasa. Esperemos que en el próximo vídeo. Pues encontremos el mar. Que tenemos ganas de echar un día en calma. Echar un rato. Vamos a ver. Y nada. Y poco más. Nada familia. Pues... Pues nada. Muchas gracias. En el próximo marta nos vemos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Suscribiros al canal. Que no estéis suscritos. Y darle un buen like. Que ya sabéis que... Aunque haya sido un día de pesca... Regularos. Regularos. Tirando a malos. Pero bueno. Por lo menos ha salido algo. Dos brequillas. Y cuatro o cinco arañas. Algunas no hemos grabado. Algunas no hemos grabado. Algunas no hemos grabado. Y bueno. Por lo menos. Bolo no es. Pero día... Regularos. La verdad. Pero bueno. Hay que estar aquí para sacar los bolos. También. Y la pescara. Con poco pescado. Y nada. Familia. Ya habéis visto. Todo lo que hemos presentado. Que ha sido una jornada mala. Pero bueno. Hemos presentado novedades de Bertelli. Material. Sebo. De todo un poco. Y ya en la próxima jornada. Vamos a intentar mostraros la sombrilla montada por completo. ¿Vale? Para que veáis como queda de chula. Y nada. Poco más. Poco más mobiles. Ya os pondremos en la comunidad de YouTube y de Instagram. Pues... Los materiales. El vídeo. En Facebook también. Sí. Y ya continuamos activos como siempre. Vamos a empezar ya a darle duro a los temporales. Y al invierno. Que lo toquen. Y nada más. Bueno. Los mobiles. Pues ya esto vamos a recoger. Que nos quica el hambre. Tampoco hemos echado mucho rato. Hemos venido a las ocho. Ocho. Ocho menos algo. Hemos montado y todo. Ocho. Ocho y poco. Y son largos. ¿Vale? Es decir. Hasta medio. Lleamos las cañas y todo así. Cinco horas. En casa y orillas. Es decir. Tampoco llevamos aquí muchas horas. Vamos a quitar monos. Y nos vamos. ¿Vale? Así que. Atentos. Atentos. Familia. Vamos al próximo marco. Expectativas. Vamos al lío. Click, click. Vamos. 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 Dios. 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 No te coges la caña. Pero esto. Vaya niño familia, eso pasa los 3 kilos Lucas No me pierdas Vaya mis Lucas, te quiero la cara de atención Gracias por ver el video